¡Suscríbete! ¡Viene el Inter atacando, lo tiene Podolsky! ¡Abre para Waring, Waring puede abrir para Sasa! ¡Busca a Sasa! ¡Sasa la tiene! ¡Va a recortar! ¡Viene el Sasa! ¡Si le prueba es gol! ¡Gol! 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 ¡De Simone Sasa! ¡El Inter 1! ¡La peor es de los señores! ¡Qué golazo! ¡Y viene el Madrid atacando! ¡Viene James Rodríguez! ¡Busca a Luka Modric! ¡Luka Modric por los ámbitos! ¡Tiki Taka! ¡Viene Toni Klos! ¡La puede filtrar! ¡Se la pone Toni Klos! ¡Ven se va! ¡Qué golazo! ¡Qué jugada del Madrid! ¡Señores y señores! Ronaldo busca a Marcelo Marcelo tiene a Toni Klos Toni Klos tiene para probarle Toni Klos si le pega es gol! ¡Viene Toni Klos! ¡Gol! 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 ¡Empate el Madrid! ¡3 a 3 ante el Barça! ¡Qué golazo Toni Klos! Viene el Barça controlando la pelota Viene Sergio Butquez Busca a Lionel Andrés Messi El mejor jugador del mundo ¡La prueba! ¡Nadie lo esperaba! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Lionel Andrés Messi ¡Qué golazo! La típica! ¡La de siempre! ¡La de Messi! ¡Qué golazo señores! ¡A la esquina! ¡Barça gana 1 a 0 ¡Festejan! ¡Como si fuera la copa del mundo! ¡Xavi se acerca! ¡Todo mundo se acerca! ¡Tranquilos señores! ¡Fue el 1 a 0! ¡Nada más! ¡Viene el Real Madrid con Cristiano Ronaldo por Rolanda! ¡Viene Cristiano! ¡1, 2, 3, 4! ¡Lo vuelve locos! ¡Viene! ¡Tira con el local Madrid! ¡Remata el local Madrid! ¡De nuevo gol! ¡Qué golazo! ¡Y luego se vuelve loco señores! ¡Qué le ha pasado a Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!